Buenas tardes, os voy a enseñar como he reparado mi Angel ya que había comprado el cable pero al final no me ha llegado para este fin de semana y como no podía esperar he hecho este invento para este invento no más que tenéis que tener un mini jack de 2,5 milímetros y nada más, no te hace falta el conector para el puerto serie ni nada porque como veis en la foto, bueno voy explicando, así alijero un poquito en la foto 1 veis el mini jack de 2,5 milímetros eso se lo he arrancado de unos cascos que tenía de una XBO 360 que iban con 2,5 milímetros y me venía de lujo en la foto 2 vemos ya el mini jack con esta valenge en la foto 3 vemos el puerto serie del ordenador y lo que hemos hecho simplemente he cogido un trozo de hoja una hoja de toda la vida, nada de especial un folio como el que puedes comprar en cualquier papelería he cortado circulitos y lo he rodeado en los pines que me hacía falta en el 2, el 3 y el 5 y en medio he metido el cable, así de simple con el mismo folio no hacen un cortocircuito entre uno y otro tocan la patilla y suficiente después en la foto 4 veis el programa como ya pone una vez que he finalizado el proceso como la quema perfecto y en la foto 5 pues veis como cuando se ha conectado el programa con el engine que pone con, que es en el momento que ya te pones a instalar el firmware y nada, lo dicho, este es el resumen de lo que vamos a ver, de como lo hice que, pues bueno, es bastante simple y por si no os interesa, pues nada, podéis dejar de ver el vídeo y no perdéis vuestro tiempo y si queréis verlo, pues ya os digo, esto lo puede hacer cualquiera y solo te hace falta el mini jack de 2,5 que si no tienes en tu casa, en un chino te compras unos cascos por 80 centímonos euros y le pegas un corte y listo bueno, aquí os dejo un trozo de vídeo rápido de como lo conecte todo y se ve como está funcionando y como se está grabando el firmware dentro del engine y una vez que finalice el vídeo pues ya empiezo con la explicación bueno, pues me he parado en esta foto porque mi primer intento para reparar el engine fue hacerlo con un adaptador ya que el adaptador me había llegado antes que el cable el cable aún no me ha llegado por eso es la razón de haber hecho este invento así que ya os digo, con el adaptador fue imposible imposible ya que daba error al conectar el programa con el engine daba error el engine ponía error as aunque no es el típico error este que veis que hay que hacer un puente en memoria y nada de eso daba el error pero no había manera de conectarlo así que ya os digo, el adaptador no vale tenéis que hacerlo con un puerto serie de un PC de un PC antiguo como habéis visto en la imagen anterior bien, estos son los programas que vamos a necesitar vale nada más que tienes que buscar con que haga una búsqueda en Google de NGL Upgrade Tool versión 3 como veis en la foto os va a salir el programita que está en un montón de Pina Web os descargáis y ya está eso es como veis en la foto con el número 1 vale después como veis en la foto número 2 tenéis que iros a mi PC a administrar administrador del sistema y administrar los dispositivos ¿para qué? para ver el puerto con como veis ahí rodeado qué número es porque después como veis en la izquierda en la foto es número 3 ese es el programa que os habéis descargado y os va a pedir el puerto con lo demás lo configuráis igual y seleccionáis el puerto que hayáis visto en el administrador del sistema y aquí vamos ahora a la parte más importante de cómo conectar los cables os he dejado aquí una foto que creo que se ve bastante bien una de la izquierda del todo es sacada de internet vaya si pones crear cable en Google te trae un montón de imágenes y después de las otras dos fotos son mías pues es muy simple como veis en la imagen de la izquierda os pone que el cable número 2 el verde es la punta pues si fijáis en un mini jack la punta el cable número 2 corresponde al final del todo como veis que os pongo también el número 2 al final en el cable ya bueno los tres cables son de color marrón pero veréis el número 2 en verde el número 3 que es el del medio del mini jack corresponde al cable del medio y el número 5 que es el del final del mini jack corresponde al principio que mucha gente seguramente pienso que fallará en eso que los pondrá seguidamente en el mismo orden cuando no van en el mismo orden como veis y después en el ordenador en la foto número 3 que es en el puerto serie pues a mi va en este orden seguramente en los demás ordenadores vaya igual en la mayoría y va el primero es decir número 2 número 3 y número 5 simplemente pues como ya expliqué antes un circulito de papel de una hoja de un folio para que no te haga un corto entre uno y otro y metáis los pelos del cable que haga un poquito de contacto y va sobrado vaya bueno y decir que lo del número 2 número 3 y número 5 es que el cable va en el pin número 2 es decir el cable número 2 como lo hemos lo hemos nombrado es decir hemos puesto estos números porque van en esos pines el cable número 2 va en el pin número 2 el cable número 3 va en el pin número 3 y el 5 va en el pin número 5 veréis que el conector del puerto serie tiene 9 pines 5 en un lado y 4 en otro pues nada en la parte de los 5 tienes que buscar cuál es su orden y va en el 2 en el que esté en la posición 2 posición 3 y posición 5 de los 5 pines contando tan fácil como 1, 2, 3, 4 y 5 pues en el 2 3 y 5 pues vamos a lo importante como veis en esta foto este es el programa una vez abierto y que tengáis todo conectado claro menos el angel el angel lo que es el cargador a la corriente eléctrica tiene que estar desconectado quitado el cargador abrís este programita y lo configuráis igual excepto el puerto con que tendréis que poner el vuestro que tendréis que mirarlo en el administrador de sistema como he explicado con anterioridad aquí os voy a dejar una imagen en el siguiente de como como he conectado como estaba conectado el angel mío al pc como habéis visto en las imágenes anteriores y bueno aquí como veis en el angel pone con 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 esto es cuando ya está conectado al puerto a serie ¿cómo lo hacemos? pues muy simple una vez que está todo conectado como hemos dicho con la corriente eléctrica desconectada del angel en el programa pulsas conectar una vez que ha pulsado en conectar le das un par de segunditos uno o dos segundos coges el cargador ¡fla! y lo enganchas a la corriente eléctrica listo el angel empezará a encenderse el ordenador lo detectará y se conectarán y una vez que se haya conectado vaya que no tienes que hacer más nada te cambiará la pantalla del ordenador por otra pantalla que la primera opción pone All Chunk All Chunk no es la pillo de Shunori y pone All Chunk pasa que yo no manejo muy bien el inglés pues nada muy simple pulsamos en All Chunk dos veces a lo mejor te puede salir algún error porque te dice que no encuentra la carpeta mis documentos y rollos de estos que se inventa el programita le das a aceptar hasta que ya te sale la opción de elegir el firmware eliges el firmware y le das a aceptar para adelante next y listo y va a comenzar a instalarse una vez que haya llegado que haya llegado al cien por cien te se las da ya un cartelito de update successful y tal típico de esto en inglés y nada una vez que haya llegado al final le das a aceptar quitas el cable y ya tienes el engine reparado y como veis en la última imagen ahí está ya funcionando y ya a configurarlo a instalarle los canales a cambiar el idioma y poca historia y va espero que haya servido y ya os digo por menos de un eurito os arregláis el engine en la caza